¡Hoy a todo el mundo! ¡Hoy a toda la esquina de zapatos, pipa en la mano, recolgando y aparece esta diva que me vacila, no es un batillo, niño puyo! Yo no te fumo, no fumo suyo, que no te pinto de haber seguido, yo no te pino, 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 yo no te pino. ¡Abajo y abajo un Parabacán! ¡Abajo y abajo un Parabacán! ¡Abajo y abajo un Parabacán! ¡Ahora sí el que no baila es Luis Majol, papá! Quizás pues en mi flor lo dejaremos Estas mesanas que me venden en el parque a bella verdad Qué color, qué color marrón Qué color marrón Muchas gracias